Como una Navidad negra denominan las festividades de este año, los comerciantes de Bluefields. El COVID vino a perjudicar también porque hay personas que no quieren hacer Navidad, la están haciendo como Navidad negra, no quieren arreglar sus casas ni nada, este año los tienen como de luto. Los consultados recuerdan fuertes eventos que han marcado a las familias del Caribe nicaragüense y el resto del país en este año. Todo este año para mí, no sé, es una riqueza, no le veo una alegría a la Navidad porque tanto duelo, tantas cosas que pasaron terribles en este año. En solidaridad ya los que teníamos muchos árboles, no sé de toda la gente, pero algunos de la iglesia, no lo vamos a encender, solo la estrella que representa a Jesús, la luz del mundo. En el caso de las iglesias, preparan una serie de actividades que permitan a las familias acercarse más a Dios y a conocer el significado de la temporada bíblicamente. Para nosotros la Navidad es ese momento entre familia, el momento de compartir, el momento de, si eres cristiano, las celebraciones de la iglesia. En algunas de las comunidades ellos celebran tres cultos. La baja afluencia de compradores y el incremento de precios en algunos juegos pirotécnicos le resta posibilidades a sacar ganancia en sus ventas, señaló Adriana González, una reconocida vendedora de pólvora en la localidad. A pesar de todo lo que hemos pasado a nivel mundial en todo el mundo, pues gracias a Cristo que la gente sí tenemos que seguir para adelante. Candela Román el año pasado estaba más barata, ahorita está un poquito más arriba, pero no es exageradamente, la carga cerrada, la triquitraca. Reportó desde Bluefields, Hazel Zamora.